¿Quién puede vencer el poder que hay en tu sangre? ¿Quién puede borrar lo que escrito está en tu sangre? Cristo, Cristo ¿Quién puede juzgar lo que se daba con tu sangre? ¿Quién puede quitar la vida que hay en tu sangre? Cristo, Cristo, Cristo No hay enemigos que puedan vencer tu sangre No hay enemigos que puedan vencer tu sangre Cristo, Cristo, Cristo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cristo ¿Quién puede vencer el poder que hay en tu sangre? ¿Quién puede borrar lo que escrito está en tu sangre? ¿Quién puede juzgar lo que perdonó tu sangre? ¿Quién puede quitar la vida que hay en tu sangre? Cristo 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 Oh, Cristo, Cristo Hay poder en tu sangre Oh, 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 yeah Uhhh, hay poder en tu sangre Yeah, hay poder en tu sangre Oh, 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 oh Oh, Cristo Oh, 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 oh Oh, Cristo Oh, 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 oh Preciosa sangre que perdonó al pecador Oh, sangre inocente que perdonó al pecador Oh, preciosa sangre que perdonó al pecador Oh, sangre inocente que perdonó al pecador Cristo, aleluya Cristo No hay enemigo que pueda vencer tu sangre 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 Oh, sangre inocente que perdonó al pecador Quien puede vencer el poder que hay en tu sangre Cristo, aleluya Cristo, aleluya No hay enemigo que pueda vencer tu sangre 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 No hay enemigo que pueda vencer tu sangre